Así piensa, Frédéric Martínez, el pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el pachá. Ramón Álvarez sigue ayudando, sigue aportando a los más necesitados, a los más deposedidos. La Fundación Ramón Álvarez sigue presente. Ramón Álvarez, veamos. Le clara la gracia a Dios ante todo, porque me tiene frente a la Fundación Ramón Álvarez. Gracias a Yadira Enrique, la doctora Yadira Enrique, directora general del Plan Social de la Presidencia. Y al excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, presidente constitucional. Y a Ramón Bueno, el diputado, que me ha gestionado también este tipo de acciones. Por darle esta funda para la Fundación y la Fundación hoy. Hoy, estamos hoy a 23, 23 de febrero del año 12.023. En ese sentido, vamos a repartir la funda, porque la doña me dijo, déjala de una vez a todos los choferes del ahogando con Máximo Gómez. ¡Gracias a todos los choferes del ahogando con Máximo Gómez! Ramón Álvarez ayudando, Ramón Álvarez aportando. La Fundación Ramón Álvarez presente en el alma y la voz del pueblo. Ramón Álvarez, un gran ícono, un símbolo, un hombre sensible, humano, que ayuda a los más necesitados. Gracias a la Fundación Ramón, Ramón Álvarez.